Radio Puerto TV presenta 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 No, no, para nosotros es un placer tener gente de este calibre en Conversarte. Rafael Alberto Ortiz Molina. Rafa nace un 27 de julio. ¿Podemos decir el...? Sí, 1954. 1954, 67 años. Rafa, porteño toda una vida. Creo que naciste en San José primero, ¿verdad? Y luego te viniste para acá tipo 7, 8 años. Contanos un poquito de tu infancia. Bueno, sí, mi madre es nativa de Punta Arenas, de la familia, parte de la familia Molina. Conocidos en Punta Arenas, artesanalmente incluso, como los buchones. Ah, ok. Sí, este, Mario Molina, Mario Ortega Molina, Jorge, este, una familia muy tradicional de más de 100 años en esta Perla del Pacífico, el apellido Molina, la famosa joyería Molina, Chichimeme, muy famoso, muy conocido. Sí, claro, hace mucho tiempo. Primo hermano de mi abuelito. Y mi abuelito Héctor Manuel Molina Boniche, era de la vieja guardia, años 30, 40, pescador de atún, de cuerda. Y luego se fue a un barco mercante de bandera mexicana, llamado La Pacífica. Seis porteños desaparecieron en el Golfo de México. No se supo más de ellos, se ahogó. Una tragedia en esa época, entre otros, yo recuerdo el informe periodístico que por ahí guardó, este, el papá de May Aguirre, que fue un gran futbolista del municipal Punta Arenas. Seis porteños fallecieron. En esa época donde la actividad número uno de los puntarenenses era... La pesca. La pesca y la marina mercante. Claro. Entonces, era un barco maderero mexicano que hizo varios viajes a San Diego, mi abuelo, por ahí tengo cartas de recuerdo que le hizo a mi abuela. Y, bueno, él era lo que podríamos llamar hoy en día el ingeniero naval, mecánico, quien le daba mantenimiento a las máquinas. Pero bueno, yo creo que eso no fue el problema, posiblemente fue otro. Y lo cierto del caso es que al morir mi abuelo Héctor, mi abuelita que era de San José, Claudia Delgado, emigró con todos los niños y niñas, que eran como ocho, entre los que estaba mi mamá a San José. Entonces, cosas del destino, mi madre, contra de Nuxias, en segunda Nuxias, con un oriental en ese momento de Punta Arenas, Luis Chan. Entonces, venimos a Punta Arenas y tengo dos hermanos que son de Apeyú Chan, mi hermano Guillermo y mi hermana Rosa. Somos dos hijos del primer matrimonio de mi madre. Ahora entiendo. Y yo. Ahora entiendo, Rafa, ahora entiendo la formación. Claro, yo decía porque este señor tenía una manera muy particular de vivir la vida. Es una persona muy trabajadora acá en Punta Arenas. Ahora veo cuál es el chip. Sí, claro. Hay una formación muy oriental en tu vida. Sí, total. A mí me crió Luis Chan Sánchez. Fue mi padre de adopción. Mi papá para todos los efectos. A nivel emocional, fue el papá, papá. Papá, papá. Sin embargo, en el registro tenemos a don Rafael Ángel Ortiz Montero. Sí, mi padre biológico, al cual respeto, tengo comunicación con él, hoy en día de 86 años, igual que mi madre. Un hombre muy valioso, se dedicó al mundo de los negocios, igual, bienes, raíces. Soy su único hijo junto a mi hermana. Y, este, pero en realidad, quien me moldeó, Luis, Luis Chan. O sea, me dio los tips de la vida en el mundo de los negocios. La actitud ante la vida, esa actitud orientalizada de que para ver a Dios hay que morirse. O sea, eso significa, traducido al español, que si usted quiere tener éxito, trabaje, estudie, ahorre. Lleve una vida ordenada. Este es un programa que promete mucha enseñanza. Señoras y señores, allá que nos están viendo en casa. Carmen Molina Delgado, el papá era Rafael Ángel Ortiz Montero, tu madre, Carmen Molina Delgado. ¿Qué podemos hablar? Bueno, ya dijiste que don Luis es tu papá por adopción. Y tu madre, Carmen Molina Delgado. ¿Qué recuerdos tiene Rafael, papito, de sus padres, de Luis y de doña Carmen? Mira, muy interesante. Mi madre se orientalizó, por decirlo de algún modo. O sea, se casó integralmente con el chino. Con la filosofía oriental. Absolutamente. Entonces, eso incluyó trabajo, disciplina, orden, mística, militarmente. ¿A qué hora los hacían levantar ustedes, Rafa? Seis de la mañana para ir a trabajar a las siete de la mañana. ¿Tuviera sueño o no tuviera sueño? Había que estar a las siete de la mañana trabajando. Y a las cinco de la tarde llegaba sumamente cansado a bañarme, a coger la bicicleta e irme al Liceo José Martín Nocturno para poder estudiar. O sea, no había chance de ser un niño mimado. Entonces, mucha gente me ha dicho, ¿por qué vos te dicen papito? Le digo, no por lo que crees. Mi madre me decía papito, con mucho amor. Entonces, tal vez un domingo estaba en la playa jugando. Me había excedido a las dos horas, hora y media que me había dado permiso. Y de pronto estaba llamándome a cuatro gritos. Ah, ¿era militar? Era militar. O sea, ¿vas a jugar papito de dos a tres y treinta de la tarde? No más. Y si no, te estoy llamando. Entonces, de pronto yo veía a mi madre a cuatro gritos. ¡Papito! O sea, pegándole. Entonces, todos los compañerillos y amigos de la playa, papito, te están llamando. A partir de ahí viene entonces el apodo. Muy popular. Resulta que... Ah, me dijiste que ya trabajabas desde que estabas adolescente. Bueno, desde los diez años de edad. ¿Y en qué trabajaba papito? Bueno, en esa época la familia de papá, el chinito, tenía la distribución de la Coca-Cola en toda la provincia de Punta Arenas. Estábamos ubicados donde hoy en día está Goyo, frente al Banco de Costa Rica. Sí, el comercial de gratis. Claro. Este... Y la filosofía era trabajar. Entonces, yo iba en la mañana a la escuela, en la tarde a trabajar, al día siguiente al revés. En la mañana a la escuela, en la tarde a trabajar. ¿Y en la escuela de Elie Urbina de Guevara? En la escuela de Elie Urbina de Guevara. Bueno, entonces, mi primer salario fueron dos colones por semana. De esos dos colones, mi madre me decía que yo tenía que ahorrarlos, no podía gastarlos, para comprarme mis útiles de escuela, mi uniforme escolar y mis zapatos. Pura disciplina, Rafa. Absoluta. Absoluta. Y eso lo lograste impregnar, lógicamente, en tu vida diaria ya de adulto y traspasárselo... A mis hijos. Ahorita vamos a hablar de ellos propiamente. Rafa se casa un 12 de diciembre de 1970 y se divorcia un 26 de octubre de 1981 con una señora de muy grato recuerdo, Yanina Álvarez Humaña. Ya no está con nosotros. Sí, una historia muy bonita. Yo teniendo 13 años, ya trabajando, ganando. En ese momento, ya no tenía 10 años, ya en ese momento me ganaba 60 colones por semana repartiendo Coca-Cola y era un salariazo. Claro. En esa época. Y además, en las tardes me ganaba 5 colones todos los días descargando un tráiler de Coca-Cola previo a irme al colegio en la noche. Eso es mucha plata en aquella época. Sí. Para un adolescente, nada más. Bueno, pubertad. Tenía 13 años. Pero yo me sentía un hombre hecho y derecho. Y cocinado o madurado con carburo. Lo que dicen con los mangos y esas cosas que maduran a la fuerza. Y fue mi primera y única novia en mi pubertad adolescencia. Y, bueno, a los 16 años ya yo me creía algo así como la mezcla de McGeever, Rambo, Hunter, Terzán, Superman. Entonces, me casé con Yanina, que era... ¿A esa edad, Rafa? A esa edad, a los 16 años. Los había cumplido en julio y me casé en diciembre. Entonces, ella, hija de don Jorge Álvarez, que en ese momento y durante muchos años había sido toda una autoridad y una figura pública en Punta Arenas. Claro que sí. Judicial. Me acuerdo, me acuerdo. Y doña Belén Hernández. Entonces, Yanina había sido reina de lo que llamaban en esa época fiestas cívicas de Punta Arenas, que era muy distinguido. ¿En el año 69? Sí. En el año... Y, bueno, conmigo se casó en el 70. Para que vean que aquí lo investigamos. Sí, sí, sí. Y toda una dama, ¿verdad? ¿De verdad? Y con la cual nueve meses exactos después del matrimonio nació Randall, que recién cumplió 50 años. El 9 de septiembre del reciente. Y tuvimos tres hijos. Pero ya casi íbamos a hablar de tus hijos. Ok. Vamos a un corte. Este programa se hace rápido. Hoy estamos con don Rafael Ortiz, alias Papito, Papito Ortiz, uno de los grandes porteños en la actualidad. Estamos en Conversarte. Ya regresamos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Regresamos a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos teniendo una plática deliciosa, una noche bastante diferente hoy con don Rafael Ortiz, el conocido Papito Ortiz. Don Rafa, y no lo dije en la primera parte, pues vamos, en Punta Arenas todo el mundo lo conoce. Es abogado, notario público, agente de seguros. Ahorita vamos a hablar un poco de su vida laboral. Incluso, incluso se certificó como una especie de ingeniería en producción allá en los años 70's. Ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar primero de la razón de vivir de Rafael Ortiz. Hablo de Randolph, de Rick Outer y de Emanuel, tus hijos, Rafa. ¿Qué significan tus hijos? ¿Qué significan ellos en la vida de Rafael Ortiz? La bendición más grande que un hombre puede tener, ser papá. Ellos llenaron y han llenado y siguen llenando ese espacio que aún yo teniendo un padre biológico y aún teniendo el más maravilloso padrastro que he tenido, padre adoptivo, porque realmente fue un hombre maravilloso, del que aprendí que padre no es el que engendra, padre es el que cría. Por supuesto. Y eso lo puedo decir con total transparencia y lucidez. Luis Chang me enseñó lo que es ser papá. No tengo reproches para mi padre biológico. Circunstancias de la vida y Dios sabrá. ¿Qué eso pasa? Pero ahí dimensioné el ser para mis hijos el día que yo fuera padre y cuando lo fui. Darles todo lo que yo había deseado tener. ¿Y se los diste? Sí, amor, arraudales, protección, guía, también disciplina, orden. Tal vez no fui tan militar, pero sí creo que fui sargento. Realmente sí, porque viendo que Randolph es juez de la República. ¿En dónde está trabajando Randolph? Actualmente... Perdón, sí, Randolph. Sí, bueno, Randolph empezó en el año 98 como fiscal, con el nuevo código, bueno, le decimos nuevo los abogados. Ya no está nuevo. Ya no está nuevo. Ya tiene 21 años, 22 años. 23 años. 23 años, sí. Como fiscal en Liberia, luego pasó a la Fiscalía General en San José, estuvo muchos años en la Fiscalía General, fue elegido, escogido, y luego él decidió pasarse a la Judicatura. Entonces, empezó como juez en San José, y luego decidió integrar el Tribunal Superior de Grecia, que es el presidente del Tribunal Superior de Grecia. Que es alguien que no necesita presentación, Riccouter. Riccouter es, bueno, como lo decís vos, muy conocido, muchos años de ser docente universitario, profesor de las carreras de derecho, administración, y otras más. Sí, tiene como, no sé, unos 10 títulos. Sí, tiene bastantes títulos. Ha sacado maestrías en muchas cosas, en criminología, doctorado, en notariado, en docencia, en administración. En realidad, se dedicó a estudiar y a trabajar. Y se mantiene con ustedes ahí en la oficina central. Ya tiene más de 20 años de ser también abogado y notario, y se dedicó al litigio, conjuntamente con Rafael Ortiz, con su padre. Y ciertamente es mi mano derecha en la parte de abogacía, un hombre extraordinariamente ordenado. Muy leal. Absolutamente. Muy leal con la gente que está alrededor de él, yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Y tenemos, yo digo que es el rebelde de la familia, Rafa, sin indicar ningún tipo de negatividad, ni mucho menos. Muy amigo mío, el joven, todavía joven, aunque ya el pelo lo tiene completamente cano, Emanuel Ortiz. Sí, Emanuel, yo le digo el artista de los Ortiz, porque él tiene un talento desde niño. Recuerdo que de niño él me pedía estudiar música. ¿Cómo? Sí. ¿Así? Sí, sí, él quería estudiar música, pero yo no tenía en Punta Arenas a quién endosárselo. Eso es muy interesante, yo eso no lo sabía. Bueno, entonces resulta que teniendo él unos 12, 13 años, en una visita que hicimos a Connecticut, estábamos unos amigos, casi hermanos míos, que todos los años hemos visitado desde ellos, de niños, entonces Emanuel estaba enamorado del oboe. Entonces fuimos a una tienda especializada en instrumentos musicales, ahí en Connecticut, y logramos conseguir un oboe. Hace muchos años, Emanuel, tenía, hoy en día tiene 42, 43 años. Puede ser hace 35 años. Sí, y en esa época, ese oboe, no se me olvida, me costó 1.500 dólares. Y él era el niño más feliz. El problema fue cuando llegamos a Punta Arenas, ¿quién le enseñaba a tocar oboe? Bueno, eso es muy interesante, ahí digo yo que tiene una vena. Al día de hoy, Emanuel escucha, yo ando manejando con él, por ejemplo, fuera del país, y él maneja, y el güey solo él lo escucha, yo no sé cómo lo logra escuchar. Claro. Él tiene mucha sensibilidad realmente, sí, una sensibilidad muy profunda, muy agudo, para muchas cosas, es cierto eso. Sí, y eso marca un poco la personalidad de Emanuel, entonces marca su espíritu, su nobleza, su caballerosidad. Emanuel es un tipo súper especial. Obviamente, también, entre otras cosas, ha estudiado leyes, le faltan como un par de materias para concluir la licenciatura. Pero Emanuel no lo apresa nada. Emanuel es muy libre. Es un espíritu libre y un espíritu rebelde, además. Y lo puedo decir yo. Un saludo y un abrazo para Ema, que está en Heredia en estos momentos. Entonces, Emanuel a los 20 años me dice, papá, yo quiero ser agente de seguros también. Entonces, lo matriculamos en el mundo de los seguros. Y desde que empezó ha sido muy exitoso. En los últimos 10 años te puedo decir que es uno de los mejores vendedores en seguros de gastos médicos, seguros personales, en el país, no en Punta Arenas. Ha ganado varios premios a nivel nacional. Es cierto eso. Eso es muy cierto. Y, por supuesto, es un experto en seguros. Es todo un profesional en el mundo de los seguros. Ese que se parece más a Rafael Ortiz. Sí. En muchas cosas. No únicamente. En la actitud. Pero no únicamente a nivel de actitud, sino además físicamente también. Sí. Eso nos dicen. Hay una fotografía de cuando Rafael era parte del Club Rotario de Punta Arenas, en el año 1987. Sí, fui rotario. Hay una foto, es ver a Emanuel Ortiz. Sí. Los dos pobrecitos feos. Horrible. No, no, mentira, mentira. Sí. Son idénticos prácticamente. Pero resulta que no únicamente Rafa es papá, sino que es papá doble, es abuelo. Sí. Un orgulloso abuelo. Juliana, Mariano. Mariana. Juan Mariana, Juan Pablo, Yaninita, Sofía y Victoria. Sí. Seis. Seis nietos. Cinco mujeres. Y un varoncito. Y un varón. Sí. Dios, con la madre de mis hijos, me dio tres varones. Y a través de mis hijos, con sus esposas, que son mujeres maravillosas, me ha regalado cinco nietas. Y para no dejar de lado el apellido, pues dice, le voy a mandar un varón. ¿Será por eso que Rafael, a los 67 años, se ve con la energía de un hombre mucho menor? Ah, muchas gracias. No, es cierto, es cierto. Yo te veo mucho en bicicleta, con full ropa deportiva. Prácticamente, don Rafael Ortiz, aquí presente, se la tira riquísimo. Todos los días. Entonces, lo veo a veces en la playa, lo veo en redes sociales, sos muy activo en redes sociales. Sí, sí. Y me imagino que los muchachos, más los nietos y nietas, el nieto y nietas, te han venido a dar mucha energía al día de hoy. Sí, claro. Y te lo puedo explicar. Hace muchos años me dedico al estudio y trato de practicar lo del judaísmo. Entonces, uno de los propósitos del judaísmo más fuertes es la difusión de los valores éticos, morales, espirituales, sin rayar en la religiosidad. Entonces, te puedo decir que tengo más de 10 años de escribir, fue una especie de pacto con el creador. Todos los días, una reflexión diaria sobre un estilo de vida, de lo que debe ser lo correcto. ¿Y por qué, Rafa? ¿Por qué nace ese génesis en Rafael a nivel de espiritualidad? Yo diría que un poco es una chispa en el alma desde jovencito. Por eso mi hijo se llama Emanuel. Claro. Dios con nosotros. Sí, y yo elegí ese nombre con la complacencia de la madre de mis hijos, quien me permitió escoger los tres nombres de común acuerdo. Y yo te puedo decir que en ese momento, cuando Emanuel nació, yo tenía 23 años. Y ya yo estudiaba judaísmo. El punto es que hoy en día y hace años, las redes sociales han permitido accesar más a las fuentes de información de la Torá y el Soar y otras fuentes que nutren el estudio, que es muy profundo, no es fácil, no hay proselitismo. Es de mera voluntad. Y yo decidí ese camino. Y me ha llenado mucho, me da mucha paz, me da mucha energía, me da mucho vigor. ¿Cuánto más o menos 10 años? De escribir. Y desde los 23 años, un practicante de esa manera de espiritualidad. De estudiarlo. Vamos a irnos a otro corte. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos porque ahora quiero que don Rafa nos explique por qué y para qué se inmiscuyó en una práctica, una práctica judicial bastante particular. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Me agarraron tomándome un whisky, Rafa, otro traguito más porque es una delicia. Muchas gracias, Rafa, por tu presencia esta noche acá en Conversarte. Rafa, antes de irnos al corte, estaba anunciando que Rafael Ortiz, allá a mediados de los... No dije la fecha, pero sí a mediados de los noventas, empezó a ejercer una práctica muy particular que muy poca gente se animaría a hacerlo. Tal vez en el lado penal los defensores públicos tienen que hacerlo cada rato por su... Por su profesión, por su habitualidad en su profesión. Pero Rafael Ortiz defendió a un personaje muy polémico en los años noventas. Por eso dije, antes de irnos al corte, que se había inmiscuido, se había ingresado a una práctica muy particular en la parte jurídica. Era defender a Zacarías. Yo lo conozco como Zacarías porque era el personaje de mayor relevancia en televisión, en la corte, en el poder judicial, en los juzgados, allá por el año 94, 93. Y Rafael fue el defensor particular. ¿Qué podemos hablar de esa época, Rafa? ¿Por qué? No porque te esté cuestionando el por qué, no porque es el trabajo de nosotros, sino por qué esas agallas de defender a Zacarías en ese momento. Sí. Bueno, yo me había graduado en el año 86 en la Universidad de Costa Rica y me atraía mucho el derecho penal. Incluso mi tesis de graduación se llamó El tráfico ilegal de divisas, derecho penal económico. Y mi tesis de grado fue dirigida por el magistrado en ese momento, luego presidente de la corte, Daniel González Álvarez. Y como lectores, tuve a dos lectores de lujo, igualmente magistrados. Actualmente el presidente de la corte, Fernando Cruz, fue lector de mi tesis. Y el ex magistrado también de la sala tercera, José Manuel Arroyo, que había sido mi profesor. Además. Entonces tuve un tribunal de lujo que me guió y para gran satisfacción también obtuve una calificación de honor, de distinción me dieron. En la presentación de mi tesis, el tráfico ilegal de divisas, concepto de divisas, no dólares, monedas en general, que incluía análisis del narcotráfico, armas. Era muy amplio el tema. Todo lo que fuera. Entonces te gustaba mucho el derecho penal. Inicialmente. Inicialmente. Sí. Fue por ahí que entonces te metiste de lleno en ese caso en particular. Siete, ocho años después, ya bueno, ya yo tenía alguna experiencia, había llevado algunos asuntos y con gran éxito. Y este, me busca, bueno, yo era abogado en ese momento de Zacarías Pérez, de los feligreses de su iglesia, del pastor Zacarías. Él había sido compañero mío en Fertica. Yo había trabajado en Fertica diez años, era técnico en proceso industrial. Él me apreciaba mucho, yo tenía un gran respeto por él. Luego me di cuenta que era, que había fundado una iglesia, la Roca del Pernal. Y yo creía en él, en él como persona. Y cuando a él lo denunciaron, que es toda una historia un poco conflictiva, yo creí en él. Si yo no hubiera creído en él, posiblemente no lo hubiera defendido. ¿Seguro? Seguro, porque una norma ética mía era creer en el cliente. Claro, supuesto. Si yo no creo en el cliente... Mejor no. Mejor no, porque no tengo convicción. Claro. Y yo creí en él, no era lo que me ganaba en honorarios, era que yo creía en él, en su inocencia. Pero también pudo haber sido, Rafa, una cuestión de un reto como profesional. Sí, fue un gran reto porque mucha gente me cuestionaba. Número uno. Sí. Número dos, porque yo recuerdo que la prensa nacional estaba encima, no solamente de Zacarías, sino del defensor. Totalmente, porque este país estaba imbuido, hoy en día es un poco más liberal, pero estaba imbuido en el doble discurso, la doble moral que yo muchas veces he cuestionado y cuestiono, no quiero entrar en religiosidades, pero hay mucho, un doble discurso. Claro. Una doble moral. No, y máxime por el tipo de delitos que se le estaban acusando a este señor Zacarías Pérez en esa época. Veintinueve abusos deshonestos, yo quisiera escribir en un libro, algún día lo voy a escribir, y seis violaciones agravadas. Yo te puedo decir, sin entrar en detalles, que fue absuelto de 26 abusos deshonestos y de todas las violaciones agravadas, porque no había prueba, y era fácil destruir la prueba de cargo. Te puedo decir, por ejemplo, no creo rayar en aspectos éticos, pero voy a señalar un caso, y no digo nombres. Pero uno de los casos de violación, presuntamente era una muchacha de 14, 15 años, donde simplemente yo como defensor solicité un examen médico forense. Claro, por supuesto. Y el resultado del examen médico forense era que era imen íntegro, y también el resto de su cuerpo. Como presupuesto. Ah, no, íntegro. Entonces no había existido ninguna violación. Claro. Era todo un montaje que se había en contra del líder espiritual de ellos. El líder espiritual de un grupo. Y ahí aprendí mucho, incluso. Salió fortalecido Rafael Ortiz como profesional después de ese proceso. Vamos, porque la gente señala, no digo que te hayan señalado bajo ninguna circunstancia, pero después de una carrera, el atleta queda cansado a veces, o gana la carrera. Sí, es toda una historia que habrán cosas que, por respeto ético a algunos colegas, al día de hoy todavía no puedo decir públicamente. Pero Jorge Valverde, al desnudo, me llevó una hora su programa. El periodista de aquella... En televisión. Yo ahí un poco, dije, mis opiniones. Creo que el colegio de abogados en esa época era más estricto, como que nos tapaba más la boca, que hoy en día. Hoy en día yo, abogados más rajados para hablar públicamente. Pero en esa época yo soy de una escuela que realmente había respeto absoluto por los jueces, por los colegas, por todo el mundo. Hoy se ha perdido mucho eso. Pero yo te puedo decir que era frustrante. En el día que inicia el juicio de Zacarías, ese día secuestran 19 magistrados. Y el día que concluye el juicio de Zacarías concluyó a mediodía. A las cinco de la tarde, agarraron a los... Creo que era apellido Retana, si no recuerdo. A los hermanos Retana, que habían sido exoficiales del OIJ. Los agarran con pistolas de agua el coronel Ayup, no se me olvida, en el aeropuerto de Pavas. Pero ya habían dictado sentencia contra Zacarías. Por tres presuntos besos, que le metieron 15 años. Fue actualto de 26, de 29 abusos deshonestos que no podían probárselos. Y yo te puedo decir que los 15 años que le metieron los tres abusos deshonestos, que al día de hoy sigo creyendo que no existieron. Una pregunta. Cambiando la época. Eso fue en el año 95, 94. Más o menos por ahí. Estamos en el 2021. Mucho ha cambiado. Mucho. Mucha agua ha pasado por debajo del puente. Mucho. Hubieran calificado, de la misma manera, años después, siendo Zacarías, hubiesen calificado de manera diferente, lo hubieran sentenciado de otra manera, hubiera sido menos honroso el asunto. Es una excelente pregunta. El tema es técnico. Claro. Pero también, no solamente es técnico, es social. Claro. Porque hay gente de aquella época que ya no está. No está. Y algunos se han muerto. Hay gente de aquella época que en el Poder Judicial ya no están pensionados. No, no todos. Entonces, puede ser que hoy, con la defensa que tuvo, la excelente defensa que tuvo Zacarías en ese momento, hubiera sido otra historia. Pregunto. Es interesante porque hay un elemento muy fuerte. Fue el secuestro de los magistrados y la presión emblemática que eso representó. Yo me imagino, nada más, me devuelvo, y yo siempre me lo dije, todos los diarios que tenían dos, la Nación Extra, la República, tenían dos años de volarle duro a Zacarías. Eso fue lo que duró el juicio. No. El proceso penal, el emblemático. Todo el proceso duró dos años. Sí, sí, más o menos. Entonces, yo me imagino que hubieran dicho la prensa un escenario. Si efectivamente los magistrados hubieran sufrido algún daño físico ese día, antes de las cinco de la tarde, que era la amenaza final, que tenían vasitos de Herber vacíos con presuntas bombas envueltos en las sillas de las magistradas y magistradas. Sí, es cierto, me acuerdo, ya me acordé de eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente eso hubiera sido cierto y muere algún magistrado o varios magistrados y absuelven a Zacarías ese día? Entonces, a grandes titulares, la prensa, al día siguiente hubiera dicho, magistrados asesinados, Zacarías absuelto. O sea, colapsa la credibilidad en el sistema judicial. Ok. Bueno, te hago otra pregunta. Dime. Rafael Ortiz hoy habría defendido a Zacarías hoy. Perfectamente. Y creo que de 26, de 29 acusaciones de abusos deshonestos, creo que lo hubiera sacado a a los 29. A pesar de la manera que ha cambiado hoy, la opinión pública, que hay mayor información, hay redes sociales, hay... Sí. En realidad, creo que hoy en día, aun cuando el tema tiene más estigma, también hay menos prejuicios. Claro. Hay menos prejuicios. Hay una sociedad más liberada, menos, menos, más directa, menos doble moral. Claro. Menos religiosa, incluso. Claro que sí. Estamos en Conversarte. Este segmento, esta parte de Conversarte, me ha encantado. Rafa, vamos a un corte y ya regresamos con la última parte de este programa. Hoy, como invitado especial, don Rafael Ortiz. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Y volvemos, volvemos a los últimos minutos de Conversarte. Qué lástima, Rafa. Qué rápido. Sí, muy rápido. Se ha hecho muy digerible este programa y digerible en todo el buen sentido de la palabra. Rafa, hablemos de la metamorfosis de Rafael Ortiz. Rafael se ha ido adaptando de una manera muy favorable a los cambios que presenta este mundo tan globalizado y tan rápido. ¿Cómo ha hecho? Abogado, notario, agente de seguros, certificado en producción en los años 70's. Hoy es un amante de la vida, literalmente hablando. Sí, hay una simbiosis existencial que hay que encontrar y descubrir y seguir. Es actitud de la mano del Creador. Si no hay una actitud positiva, proactiva, y uno no siente que camina de la mano del Creador, es llegar a descubrir que en la vida materializada de esta globalización y de esta tecnología, eso no es todo. Hay cosas más importantes. La raíz es actitud y de la mano del Creador, el amor por la familia, el amor por la vida. No hay lloriqueo. No hay espacio para lloriquear cosa alguna, ni jugar de víctima, ni el pobrecito. No, la vida es linda y descubrir que cada día que el Creador nos da hay que vivirlo intensamente. ¿Tiene problemas, Rafa, actualmente? No. ¿Y si los hay? No los veo. Una respuesta inteligente para una pregunta trampa. Eso me encanta. Porque yo veo a Rafa prácticamente todos los días, tenemos las oficinas contiguas, y si no lo veo bajándose del vehículo, del carro que tiene, con una sonrisa a flor de piel. Gracias. Lo veo montado en su bicicleta, con una vincha por acá, con ropa deportiva. Si no lo veo en redes sociales, en Medio Oriente, lo puedo ver en Hawái. Sí, he viajado mucho. ¿Qué espera, Rafa? Voy a devolverme. Hay un dicho de la Tabla Esmeralda, o una frase de la Tabla Esmeralda, que dice, a como es adentro, es afuera. A como es arriba, es abajo. Así es. ¿Es así, Rafael? Es la estrategia, David. Arriba, abajo, al centro, a la derecha, a la izquierda. Es una armonía. Es integridad. Y la vida es eso. Yo hablo con mucha gente que me pide consejos en privado por Messenger, con mis publicaciones. Y el único consejo es amar la vida, amar al Creador, amar lo que tiene. Entonces, de pronto descubrís que el Creador te ha dado una tajada del pastel de la vida y ser feliz con esa tajada, cómasela, disfrútela, gósela. Hay quienes tienen más tajada, hay otros que no tienen. Dios te dio una tajadita en la fiesta de la vida. Gósela, disfrútela, vívala, con lo que tiene. Y lo que tiene es el trabajo que tenés. Yo todos los días hago mucha oración. Y le doy gracias por haberme presentado en el camino a Carla, por los hijos que me dio. Tres, pude haberme dado más. Solo él sabe por qué me dio tres, no uno ni dos, me dio tres. La profesión que me dio. Lo que te puedo decir es que tengo tanta paz interior, porque mirándote a los ojos y al programa lo digo, al día de hoy yo no le he vendido el alma al diablo en nada. He sido un hombre recto, intachable, honesto, íntegro. Y esa es mi mayor herencia a mi familia. A mi familia, hijos, nueras, nietas, nieto. Y yo se lo digo a ellos. Bueno, he recibido muchas bendiciones. Todos son bendiciones. Yo de niño aspiraba a ser piloto de avión, entre otras cosas. Ingeniero químico. Bueno, no pude ser ingeniero químico. Trabajé en Fertica. Me capacitaron en proceso industrial. Fui calificado como el único técnico en proceso industrial que Fertica ha calificado. Que eran los ingenieros de aquella época. Que eran los ingenieros industriales de la época. Pero bueno, me cansé de eso. Yo quise, también tenía la vocación, quería ser abogado. Pero nunca pude ser piloto. En la vida he sido un buen piloto, creo yo. Pero entonces sustituí eso por viajar mucho. He viajado mucho. Dios me ha bendecido con mis hijos. Con una filosofía. Cada viaje lo he convertido como en leer en 100 libros. Visitar los mejores museos del mundo. Arte, cultura. Aprender a ver el mundo de arriba para abajo. No de abajo para arriba. Y eso le enseñé a mis hijos. Veamos el mundo de arriba para abajo. Es más fácil entender muchas cosas. Claro que sí. ¿Qué anhela Rafa? ¿O no anhela nada todavía? Sí, claro. Crecer más espiritualmente. No me interesa lo material. Ya lo que Dios me dio, me lo dio. La taja del queque, soy feliz. Pero tiene 67 años. Perfectamente puede durar 30 años más. Incluso un poco más. Le pido a Dios, sí, eso. Me cuido mucho la salud. Pero de manera integral. Física, espiritual, anímica, moralmente. Creo que es... Tiene que ser integral. O sea, uno no puede solo cuidar la parte física. Tiene que cuidar esa parte interior. Esa paz interior. O sea, son 50-50. Sí, esa espiritualidad, pero no religiosidad, espiritualidad real, pura. O sea, comportarse en la vida con integridad. No hacerle daño a nadie. También soy muy firme. No permito que me hagan daño. Por supuesto. Ni a mí, ni a mi familia. O sea, soy un león para defenderme y defender a mi familia. Y eso me consta, principalmente hace unos 15, 16 años. Sí, con Sofía. Rafa, una última cosa antes de irnos, porque ya nos están diciendo que tenemos que finalizar. ¿Qué espera, Rafa, del futuro? Del futuro de Rafael Ortiz. De Rafael Ortiz. Una excelente pregunta. Vivir los años que me quedan con calidad de vida. ¿Cuántos años más va a vivir, Rafa? Le pido a Dios que me dé calidad de vida y todos los que Él quiera. Noventa, noventa, más de noventa. Sí, quiero vivir mucho. Ok. Respondió. Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer haber tenido esta calidad de conversación hoy acá en Conversarte. Salud. Y me prometes venir nuevamente. Las veces que quieras. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido una vez más Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, estamos los miércoles a las 9 de la noche por Canal 8 Analógico y 15 Digital de Cable Tica. Asimismo, en Facebook, en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook. Y en YouTube, en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Y en la lista de reproducción, Conversarte Costa Rica. Un servidor de ustedes, Carlos Martínez, les agradece y los espero una vez más en la próxima acá en Conversarte. Dios los bendiga. Chao. Gracias. ¡Gracias!